alemania live llevándolo todos ustedes planos explicativos este pequeño comprobador de control remoto sencillo se lo estoy repitiendo para que puedan copiarlo oírlo copiarlo lentamente ahora le voy a poner el más complicado si en caso que tengan más componentes pueden hacer este que está aquí es más complicado alemania live mostrándolo usted de un receptor infrarrojo esto es un receptor infrarrojo tiene un alcance de 10 metros este más 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 grande pero pueden esto es un relay lo que ven aquí es un relay que activa cualquier equipo puede activarlo este es el transitor de salida que activa este relay con este circuito integrado el 25 31 b este es el sensor y se alimenta con 12 volts fíjense qué potencia tiene este es más más potente tiene un alcance de 10 metros receptor infrarrojo para control remoto alemania live mostrándolo ustedes en vivo en directo receptor de infrarrojo para control remoto con esto pueden inventar cualquier cosa siguen con el minor life